... Bienvenidos al presente contacto en directo, de inmediato nos trasladamos a Anzuategui con nuestro compañero Jesús Merchan. ... Así es, hasta ahora saludamos al pueblo de Venezuela desde el estado de Anzuategui, son más de 600 unidades de batalla Bolívar Chávez que hoy se juramentan. Desde las inmediaciones del Estadio Venezuela en el municipio Simón Bolívar, capital de esta entidad oriental. Una masificación de hombres y mujeres que se han presentado la tarde de hoy para recibir al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón... ...y al gobernador del estado de Anzuategui, enlace de la tolda roja en esta entidad oriental, Luis José Marcano... ...así como a miembros de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes acompañan de manera política, armónica, en paz, en alegría revolucionaria... ...esta movilización de los hombres y las mujeres combativas, valientes y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en los 21 municipios de esta entidad oriental. Escuchamos palabras de miembros de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes hoy agradecen al proceso revolucionario... ...al presidente Chávez, al presidente Nicolás Maduro, los logros que han obtenido. Siempre y cuando tengamos el espíritu revolucionario y profundamente chavista. Mientras haya humildad y amor por un pueblo, estoy seguro que podemos llegar a construir un futuro próspero para todos y todas. Nuestro presidente ha hecho un llamado para consolidar las 3R.net. El día de hoy, renacer, resistir y revolucionar. El día de hoy es el renacimiento de una juventud que ha sido golpeada por las sanciones del imperio norteamericano. Desde el Estado de Ansuátegui le decimos al gobierno de los Estados Unidos que esta juventud que ha nacido y ha sido forjada en revolución... ...hoy más que nunca está rodilla en tierra como primera vanguardia para defender triunfo de nuestro partido PSV. ¡Que viva la patria! ¡Que viva los revolucionarios! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva nuestro capitán Diosdado Cabello! ¡Que viva los chavistas de Ansuátegui! 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 ¡Que viva Ángel! ¡Que viva los chavistas de Ansuátegui! ¡Que viva la juventud! Ahora la palabra, como lo dice siempre nuestro hermano gobernador del Estado Ansuátegui, le damos a dar la palabra a lo más hermoso que tiene la patria, a lo más hermoso que tiene la revolución. A las mujeres bolivarianas, a las mujeres revolucionarias, las mujeres combativas, María Cayamayaguán, mamá, un fuerte aplauso a María, por favor. María Jefe de Comunidad Adulto Mayor, María, disculpa. Buenas tardes. ...pugulario para todos. Desde el municipio Diego Bactita Urbaneja. Yo, adulta mayor, en representación de todo el municipio y de todo el Estado Ansuátegui, tengo estas cortas palabras. Toma María, toma este, María. Toma este, María. Tengo... Este tampoco sirve. Sí, sirve. Estas cortas palabras para decirles a ustedes que yo, con la edad que tengo, 74 años, sigo luchando por la revolución marivariana de Venezuela. Y le doy un saludo a todas las personas que están presentes, al presidente, al gobernador. Otro más, ya llevo tres. No lo estoy apretando. Adelante, María. Ajá, al capitán Diosdado Cabello. Me disculpan mis nervios. Ajá. Le doy un reconocimiento y unas felicitaciones a todos los jefes de VG, a todos los jefes de comunidad, a todos los jefes de calle que cumplieron con una tarea y que como ya no están en esa tarea, que sigan con nosotros para seguir luchando por nuestra revolución. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Luis José! ¡Muchas gracias! Ok, que viva María Vamos a darle un fuerte aplauso a María Vale, por favor, más fuerte, fuerte Fuerte ese aplauso a María Otra jovencita Ada Bárbara Martín De la jefa de UECD más votada de Anzuate Vamos a darle un fuerte aplauso a Ada Vente, Ada La más joven De nuestro estado Un fuerte aplauso a Ada, por favor Muy buenas tardes a todos los presentes Camaradas revolucionarios que están aquí hoy Para este evento tan maravilloso Quiero darle la bienvenida Jefes de calle, líderes de comunidad Jefas de UECD, militantes del PSU A nuestro capitán Diosdado Cabello Nuestro gobernador Luis José Marcano Por estar aquí presente en este evento Tan importante con nosotros Un galudo también revolucionario Bueno, nuevamente me presento Mi nombre es Ada Martín Soy jefa de UECD con 15 años de edad Quiero decirles Quiero decirles que mi corta edad no me permite Y no me quita las ganas de luchar Por esta patria y esta revolución Y quiero que ustedes también tengan presente Estas ganas de luchar Y de hacer un trabajo justo y honesto Que luchemos todos juntos por la patria que merecemos Que nuestros actos Hagan más que nuestras palabras Y que nos inspiremos en aquellos En aquellos mártires Que lucharon por una patria justa Y la cual nos merecemos Como fue nuestro libertador Simón Bolívar Nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías Que a pesar de que no está con nosotros Físicamente Se encuentra con nosotros Y siempre está con nosotros Presente en nuestros corazones A nuestro... A nuestro presidente Maduro Que a pesar de que De ser atacado Con bloqueos y terrorismo Está firme en esta lucha Y a todos esos personajes políticos importantes Como lo es nuestro capitán Diosdado Cabello Un... Un gran ejemplo a seguir Y un gran... Una gran persona De cual podemos seguir ejemplo Como lo es en personal Mi gran... Motivación Ha sido principalmente mi familia Quien me ha ayudado Y me ha motivado A estar aquí presente Apoyando a la revolución Además de que también Conto con el apoyo De mi alcalde Jesús David Ríos El cual está aquí presente Ayudándome y apoyándome Que a pesar De su corto camino político Con sus obras Ha demostrado Las ganas que tiene De recuperar Esta alcaldía Que hoy tiene en sus manos Y con todo esto Quiero decirles Que no dejemos de luchar Que no dejemos de luchar Y de seguir Que no dejemos de luchar Y de seguir defendiendo Con nuestra patria revolucionaria Y como dice mi alcalde Es hora de dejar la florera Y luchemos por la Venezuela Que queremos Gracias Ada Un fuerte aplauso a Ada Por favor Ahora Vamos a darle la palabra A un hermano Un camarada Que no necesita Mucha presentación Porque su trabajo Habla por sí solo A pesar de su juventud La responsabilidad que tiene La ha asumido Con mucha Con mucha gallardía Y aquí está Vamos a darle un fuerte aplauso Al gobernador Del estado Anzuategui Y nuestro enlace Político Miembro del equipo Nacional De nuestro partido Luis José Marcano Anzuategui Anzuategui Territorio Chavista Que se escuche En Venezuela Anzuategui Territorio Que viva la patria Que viva Anzuategui Bueno Un abrazo Hermanos y hermanas Que maravillosa Extraordinaria Demostración De fuerza Compromiso Que hoy da Nuestro pueblo En el marco De este proceso De renovación Hermoso Que ha convocado Nuestro alto mando Político Nuestro presidente Nicolás Maduro En nombre De todo el equipo Político Del estado Anzuategui Hoy aquí Formalmente Le decimos Felicitaciones Equipos de calle Felicitaciones Equipos de comunidad Felicitaciones Equipos de VT Que viva el partido Socialista Unido De Venezuela Hoy Hemos venido A tomar juramento Y nos llena De un enorme Orgullo Un honor Que haya venido Nada más y nada menos Que a tomarle juramento A ti mujer A ti joven A ti hermano Líder de calle De comunidad Jefe de VT Te ha venido A tomar juramento Nada y más Y nada menos Que nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón Gracias querido Capitán Estamos honrados Una vez más Con la presencia De nuestro primer Vicepresidente Del partido Hombre Ejemplar Y referente Para los revolucionarios Y revolucionarias Quiero por supuesto También Darle un saludo Un abrazo Y la bienvenida A esta A su tierra A nuestro Estado Anzuate Y a nuestro Organizador Del partido Pedro Infante Gracias hermano A nuestro hermano Vicepresidente Además de disciplina Del partido Pedro Carreño A nuestro hermano Enlace para el Estado Huarico Y hoy nos Acompaña Aquí Nuestro hermano Ugbel Roa Y bueno La dejé de última No por casualidad Una gran mujer Una patriota Un anzuateguense Digna representante Del pueblo indígena Nuestra hermana Clara Vidal Le doy un saludo Y un abrazo A todos nuestros Alcaldes Y alcaldesas Bolivarianos Patriotas Chavistas Revolucionarios De nuestro Estado Anzuategui Aquí Presente Hoy venimos A tomar Este juramento Hoy venimos A tomar Este juramento Bueno A Sugei A Lisandro A Ángel A Cruz A Nelson A Franklin A Nacer A Luis Silva A Freddy A Pablo Cariaco A Ingrid Cortés A Jesús Río A todos los Alcaldes Y alcaldesas Chavistas De Anzuategui Hoy hemos Venido A tomar Juramento Hermanos Y hermanas Con compromiso Con compromiso Con conciencia No es cualquier Tarea La que ustedes Están asumiendo A partir de este Momento Es nada más Y nada menos Que la enorme Tarea De conducir Desde cada calle Desde cada barrio Desde cada urbanización Y comunidad De nuestro Estado Anzuategui El proceso De recuperación De reconstrucción De una sólida Mayoría Que garantice Todas las victorias De la revolución Bolivariana En los próximos años Y en ese camino Nos encontraremos Una gran jornada Las próximas elecciones Presidenciales Que ganará La revolución Bolivariana Que ganará El chavismo Y tenemos Tenemos la tarea Todos y todas De que en cada Comunidad En cada barrio En cada sector Vayamos al encuentro De esa mujer De ese hombre Que a lo mejor Por distintas razones Se ha distanciado No está ahorita Con nosotros No nos acompaña Activamente Pero que es una mujer Que es un hombre Que es un joven De nuestro pueblo Y con ellos Y con ellas Debemos entonces Ir a esa construcción De una sólida mayoría Para la nueva época Así que Es una enorme responsabilidad La que están asumiendo Hermanos y hermanas Es una enorme responsabilidad La que les ha dado A nuestro pueblo Capitán Diosdado Cabello En este proceso interno De nuestro partido En el estado de Anzuategui Más de 400 mil Anzuateguenses Eligieron a estas mujeres Y a estos hombres Que están hoy aquí Asumiendo con sus juramentos Esta responsabilidad De tal manera Que no tenemos Permitido fallar Anzuategui No puede fallar Anzuategui Tiene que estar En la vanguardia Para las nuevas victorias Anzuategui Tiene que ser ejemplo De unidad Anzuategui Tiene que ser ejemplo De inclusión De hermandad Entre los patriotas Entre las mujeres Y los hombres De nuestro pueblo Y Anzuategui Tiene todo Para lograrlo Esta demostración Del día de hoy Es una sólida Demostración De que Anzuategui Ha vuelto a ser Hoy con más fuerza Que nunca Territorio chavista Anzuategui Territorio Que viva la patria Que viva Anzuategui Que viva Anzuategui Que viva el pueblo Bolivariano Muchas gracias Que Dios lo bendiga Y una vez más Tengo el enorme Orgullo Hace dos años Estuvimos en este mismo estadio Claro Estamos un poquito Más allá Pero en este mismo estadio Íbamos a las elecciones Del parlamento Y el año pasado Volvimos a este mismo espacio Para las elecciones A la gobernación Y a las alcaldías Y en esos dos eventos Con nosotros Diosdado Cabello Y hoy nuevamente Para tomarles Sus juramentos Hermanos y hermanas Con ustedes Un patriota Un revolucionario Capitán de capitanes Ejemplo de humildad De sacrificio Por nuestra patria Y por nuestro pueblo Con ustedes Diosdado Cabello Rondón No dejaremos que cierre La linda puerta Que siempre Ha estado abierta La vida Yo no me quedo En la casa Pues al combate Me voy Voy a defender La puerta En el valle Del Montoy Yo no me quedo En la casa Pues al combate Me voy Voy a defender La puerta En el valle Del Montoy San Benito San Benito Ya ha triunfado Y canta con alegría Que en Montatán Los tambores Ya resuelan Por la vida San Benito Ya ha triunfado Y canta con alegría Que en Montatán Los tambores Ya resuelan Por la vida ¡Vámonos ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Luis José! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos alegres? ¿Muy alegres? ¿Cómo está la moral en Anzuategui? Me decía... Pedro Infante me dijo que aquí en Anzuategui ganaron los hombres mayoría. Me dijo Pedro Infante que aquí ganaron los hombres de Anzuategui. ¿Verdad o mentira? Vamos a ver si es verdad, pues. ¿Dónde están los hombres de Anzuategui? Perro, ganamos de verdad. Ganamos, ganamos. Ganamos, claro. ¿Dónde están los hombres de Anzuategui? No, vale. Ganamos, ganamos. Vamos a dejar esta discusión así. Tienes razón, Pedro. Ganaron los hombres. Yo estaba observando y dije... Ahí como que hay más hombres que mujeres. Claro. ¡Los hombres de Anzuategui! No. Se pierde de vista, pues. Se pierde de vista. ¿Verdad, hermano? Claro, vale. ¿Le damos un chance a las mujeres? ¿Uno? ¿Uno solo, hermano? ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿Uno solo las mujeres? Ah. No vayan a quedar mal porque están poquitas aquí. Ahí los escuálidos comienzan. Diosdado dijo que había poquitas mujeres. Ah. Que se asomen para acá, que van a llevar cocorrón. ¿Qué van a llevar? Vamos a ver, agarren aire, pues. Aire, 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 aire. Mucho aire, mucho, 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 mucho. ¿Dónde está la mujer de Anzuategui? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde allá? ¿Dónde? Puro hombre, vale. ¿Dónde está la mujer? ¡Que viva la mujer de Anzuategui! Era jugando, vale. Usted no sabe nada de juego, ¿ah? ¿Ah? No le gusta nada de juego, ¿no? Y si no le duele el oído y ustedes gritan tan duro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, pues, hombres y mujeres vamos a mandarle desde aquí, desde Anzuategui. Un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro y a toda Venezuela. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Puro hombre gritando aquí! Miren, bájenla pancarta un momentico para ver. Vean cómo los aplauden, vean lo que tiene la pancarta arriba. Denle un aplauso a los que tiene la pancarta arriba que la están bajando. Bájenla, pues, bájenla. Para que los que están atrás puedan ver bien. Ajá. Denle un aplauso, pues. Saludarlos. Saludarlos y saludarlas. Sobre todo saludarlas, porque aquí en el estado de Anzuategui, más del 78%, más del 78% de los nuevos cargos son mujeres. Son mujeres y podemos nosotros verlos aquí, en este acto. Y eso nos hace... Primero, aquí lo dijimos, Luis José, no sé si tú te acuerdas, la fuerza en aquella de la campaña de diputados, de la fuerza de la mujer. La victoria estaba en manos de la mujer venezolana. Y hoy, cuando nosotros vemos que en cada calle de Venezuela, que en las comunidades de Venezuela, que en las VCH de Venezuela, el pueblo reunido democráticamente en asamblea, ha decidido que la mayoría de sus jefas sean mujeres, confirma que la revolución bolivariana está en las mejores manos, están las mujeres al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Y quién más que las mujeres para asumir las tareas inmediatas que tienen estas nuevas estructuras? Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha pedido que el partido se convierta en el partido de gobierno, el partido del gobierno del poder popular. ¿Qué significa eso? Que usted, compañero jefe de calle, jefa de calle, asuma el rol que le están dando sus vecinos, sus compañeros, en esa altísima responsabilidad que tiene. Y eso, ¿en qué debe convertirse? En un partido mucho más activo, en un partido que sea capaz de sumar, de sumar más allá de nuestras propias filas. Ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que nosotros nos estamos preparando para cualquier evento, y el evento electoral cuando sea. Y dijo, inclusive, si ellos quieren, nosotros queremos. Ahora, ahora, escuchen esto, eso le dio un dolor terrible de estómago a un gentío a la gente de la oposición. ¿Por qué? Porque mientras el chavismo está así, sólido, unido, ellos andan dispersos, divididos, peleados, no se pueden ver, se odian. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar toda esta circunstancia. Jefes de calle, levanten la mano los jefes de calle. Las jefas de calle, equipos de calle, aquí están. Ustedes conocen a cada una de las personas que viven en su calle, ¿verdad? ¿O me equivoco? Aquí nos conocemos todos. 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 Ni siquiera es de seña, nos conocemos. En una calle se conoce Raimundo y todo el mundo. En una comunidad se conocen casi todos, pero igual se conocen. Igual se conocen, pues la gente se conoce en las comunidades. Ese trabajo de tocar las puertas, tenemos que hacerlo nosotros. El trabajo de organizar las fuerzas revolucionarias, lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que hacer ustedes, hermanos y hermanas. El trabajo de unir, unir aquí más nunca. Yo les digo algo. Nosotros sentimos que ahora sí llegó la hora para el Estado de Anzuategui. Más nunca el Estado de Anzuategui va a caer en peleitas de grupo. Uno lo siente y lo percibe por el gran nivel de conciencia de toda la militancia de nuestro partido. Hoy día, nosotros podemos percibir que el Estado de Anzuategui es uno de los estados vanguardia de la revolución bolivariana. Ahora, ustedes saben que la derecha no descansa. Compañeros gobernadores, compañeros alcaldes, diputados y diputadas que están acá. La derecha no descansa. La derecha es perversa, manipula, ha intentado hasta asesinar al presidente Maduro. Si nosotros, desde Caracas, llamamos a Anzuategui, ¿qué debe presentarse en Caracas? ¿Qué hace Anzuategui? Díganse lo duro a los escuálidos. ¿Para dónde van Anzuategui? Para Caracas. ¿Para dónde vamos? Para Caracas. ¿Ve por qué? Nosotros debemos mantenernos movilizados. No hay nada que le cause más preocupación a la oposición aní oposición... oposición... oposiciónismo venezolano que ver al pueblo movilizado, que ver al pueblo activo, que ver a la revolución tocando puertas, llamando. Miren, todo lo que sea capaz de ser sumado, debe sumarse. No le estemos volteando los ojos a nadie. Llamémosle, incorporemosle. Díganle a la gente, véngase para acá, que esta revolución también es para usted. no dejen a nadie por fuera. Estamos para sumar. Usted es jefe de calle, jefe de comunidad. Le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo, si me lo permite. Usted fue electo o electa jefa de calle, de comunidad. pero usted hará cada día más fuerte su liderazgo en la gente que lo eligió, si usted cada decisión que vayan a tomar, usted va y convoca una asamblea y los reúne a todos y les pregunta. no caigan en el error que han caído muchos que dicen ya llegué a jefe y aquí el que manda soy yo. No. Miren, ¿saben quién? ¿Quién da el ejemplo de manera auténtica en la dirección colectiva? El presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro cada vez que hay que tomar una decisión de Estado convoca al alto mando político de la revolución y cuando es involucra el lado militar es el alto mando político militar de la revolución. Escucha todos los que tienen que escuchar y una vez que se toma la decisión todos los que estamos ahí salimos a defender esa decisión como la decisión tomada por el alto mando político de la revolución que tiene al frente al hermano presidente Nicolás Maduro. Hágalo usted en la calle para que usted vea que usted se va a convertir de jefe de calle en líder de calle en lideresa de calle que es distinto es distinto es el líder cuando dice vamos para allá todo el mundo va pero si yo me la doy de jefe y digo vamos para allá anda tú anda tú me vas a mandar para allá porque no vas tú el líder es distinto el líder se forja ¿ves? cuando veo a este chamo ángel que lo que tiene son queda 15 años o cuando veo a Ada que tiene 15 años ese es el futuro de la patria ustedes tienen que ayudarlos a ellos a ella tienen que ayudarlos porque más de uno va a querer sabotear la gestión de ellos ¿saben por qué? para decir lo que pasa es que es un chamo y ángel dijo no importa la edad lo importante es las ganas de luchar por la revolución mire el partido tiene por supuesto el frente electoral que nos debe garantizar todos los triunfos electorales pero debe tener un frente social que el partido sea capaz de llegar a cada una de las personas de calle de comunidad que tengan problemas para ser más eficientes la revolución bolivariana por ejemplo una orden una tarea que envió el presidente Nicolás Maduro ni un solo niño de Venezuela en edad escolar puede quedarse sin ir a clase y esa es una tarea fundamental para los jefes y jefas de calle tocar las puertas a cada puerta y preguntarle usted tiene niños aquí que deberían estar estudiando si o no y hay que hacer que la gente envíe a sus niños a las escuelas nuestros niños tienen que estar en las escuelas educándose formándose aprendiendo y el presidente nos ha enviado esa tarea al partido vamos a cumplirlo ahorita para que estén comenzando las clases estamos de acuerdo con eso lo vamos a hacer y ustedes cuando consigan un problema ahí están las estructuras del partido compañero gobernador acuden a las estructuras del partido ¿cuál problema pueden conseguir? por ejemplo un niño con discapacidad ¿verdad? entonces ¿cuál es la prioridad? el niño con discapacidad y ahí tendremos que movernos todos para resolverle el problema al niño o a la niña con discapacidad es un partido distinto hermanos lo que lo que el destino y la vida nos está poniendo es la defensa de la patria Tania Díaz estaba en una actividad en México de partidos de izquierda y ellos estaban asombrados por lo que ocurría en Venezuela y le preguntaban mire ¿cómo hacen ustedes? ¿cómo hacen ustedes? ¿cómo han hecho para hoy? porque veían las movilizaciones ¿no han visto la de Anzuategui? cuando veían la de Anzuategui van a salir corriendo ¿cómo hacen ustedes para mantener a su gente así? y estaba alguien y dijo es que ellos vencieron al imperialismo nosotros no lo hemos vencido porque el imperialismo es un enemigo enorme muy fuerte pero no le tenemos miedo y nosotros lo vamos a vencer porque aquí en Venezuela este pueblo decidió ser libre ser soberano ser independiente ah algunos dirán todavía hay gente nuestra que dice vas a seguir echándole la culpa al imperio el imperio existe es malo es perverso no tiene escrúpulos tiene aliados que son unas raticas que no les importa nada por quedar bien con el imperialismo y de todo eso nosotros tenemos que cuidarnos mujeres y hombres compañeros y compañeras hoy cuando ustedes asumen esta responsabilidad la fuerza que se le está dando al partido ustedes no tienen idea de esa fuerza nos encontramos con compañeros de decir cómo es posible que el partido socialista unido de Venezuela haya ido a convocar asambleas en calles comunidades y VCH eso no lo hace nadie más eso los únicos que podemos hacerlo somos nosotros los de Chávez los del PSUV los de Nicolás los de la revolución somos nosotros y nosotras que podemos hacerlo entonces me hizo da pena vale mira entonces esto asumamos esta responsabilidad con el rigor que tiene no es que nos vamos a dar una bomba no, no, no porque la humildad debe prevalecer pero es una gran responsabilidad miren están los compañeros aquí de la dirección nacional Pedro Infante Lí José está Pedro Carreño Jus Belroa están compañeros alcaldes ah la señora Clara Vidal aquí mi querida que me regalaron esto mis hermanos cariños ¿eh? esto me lo regalaron mis hermanos cariños miren en la dirección nacional nosotros tocamos un tema son testigos ellos y yo digo ajá termino el tema y digo ¿quiénes van a intervenir? y se anotan veinte los veinte hablan los veinte hablan ¿cierto o falso compañero? no le cortamos el derecho de palabra a nadie a nadie bueno si en la dirección nacional ¿por qué? porque es una dirección colectiva si en la dirección nacional se hace en una calle debe hacerse debe hacerse en una comunidad en una VCH debe hacerse debe hacerse en el equipo político municipal parroquial estadal debe hacerse a todos los niveles porque presidente Nicolás Maduro da el ejemplo en eso escuchar porque después que usted escucha a lo mejor hay cosas que va a decir el compañero que usted no la sabe y va aprendiendo aquí nadie se la sabe toda el que se la quiera dar que se la sabe toda es un mentiroso no es verdad eso ustedes asuman esta tarea y la patria se los va a reconocer porque yo veo caras aquí de muchas mujeres en verdad muchas muchas mujeres los hombres no los veo aquí ahorita muchas mujeres y cuando yo veo la cara de la mujer venezolana yo veo la cara de la esperanza veo la cara de querer un país mejor para sus hijos para sus nietos uno lo percibe así uno lo percibe así entonces hoy transformemos este acto en un acto de un enorme contenido simbólico yo estuve temprano en Cantaura allá en conmemorando los 40 años de la masacre de Cantaura estuvimos acompañando a los héroes heroínas y a los familiares de los mártires de Cantaura eso fue a las 10 y media más o menos verdad y después me fui para Margarita en Margarita estaba Nueva Esparta toda Nueva Esparta allí para la juramentación y nos toca ahora aquí este acto ustedes han jurado alguna vez han jurado se han comprometido y lo han cumplido miren que los orientales siempre decimos por Dios y mi madre ¿verdad? por Dios y mi madre no es ese juramento no, no, no no, no no es ese juramento es otro juramento es el juramento del compromiso del honor de la palabra de ofrecer lo único que podemos ofrecer que es nuestro que es la vida en función de ese juramento ese juramento que hemos venido haciendo ya por 11 12 estados y que hoy nos toca aquí en el estado de Anzuategui además yo quiero que me acompañen los hermanos el hermano gobernador los alcaldes los compañeros de diputados a entregar de manera simbólica a una compañera la más votada del estado y a todos los compañeros a entre ¿dónde están ellos? dale permiso a ella ahí para entregarle este estandarte un estandarte que está lleno de simbolismo en ese estandarte en ese estandarte está la historia de la revolución bolivariana en ese estandarte está Chávez él mismo lo hizo en ese estandarte está el futuro de la patria está la cara de esa mujer pero también está la cara de este joven de esta joven la cara de María la cara de todos nosotros está allí porque eso es lo que nos va a dar fuerza cuando creamos que no podemos seguir adelante miremos a una esquina y veamos el estandarte y ahí está Chávez que nunca se rindió que siempre nos dio el ejemplo y yo quisiera hoy hacer esta esta entrega a este equipo que salió favorecido pero en ellos quisiera entregarle a todos los que están acá este estandarte y que levantemos el estandarte de Hugo Chávez que es el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela como estandarte de batalla como estandarte de grandes victorias el Partido Socialista Unido de Venezuela se está renovando y se está renovando con gente nueva con gente buena a los que estuvieron así como dijo María estuvieron al frente de estas responsabilidades los anteriores cuatro años les tocó muy duro muy duro les tocó tuvieron que enfrentarse al bloqueo tuvieron que enfrentarse a las sanciones no quiere decir que a usted no les va a tocar duro pero hoy día nosotros sentimos que el país va enrumbándose gracias a nuestro pueblo trabajador gracias al gobierno bolivariano revolucionario del presidente Nicolás Maduro aquí vamos poco a poco en la dirección correcta en la dirección y por el camino de la revolución bolivariana quiero entregar este estandarte querido compañero gobernador en este estandarte está Chávez no tengan duda siéntanlo así yo decía le decía a muchos compañeros que el comandante Chávez trascendió a nosotros y él por ejemplo hacía un acto en el Teresa Carreño con las enfermeras y los enfermeros y él entraba y saludaba cuatro o cinco los dos mil que estaban ahí o las dos mil sentían que Chávez lo estaba saludando a ellos también y que las estaba abrazando y le estaba dando la mano sintamos que hoy en esta mujer de estos jóvenes ella está recibiendo esta bandera pero la están recibiendo todos ustedes y estamos recibiendo un abrazo de nuestro comandante Chávez la compañera Patricia Patricia Castaño más votada la VCH más votada de todo el estado y quiero entregarle a ellos el manual de trabajo de las estructuras de base ¿ustedes lo han visto? ya está llegando aquí al estado es gente que está aquí por allá lo tienen y a todos les va a llegar a todos y a todas se lo va a entregar yo se lo voy a entregar de manera simbólica a María yo protesto el nombre de María que es que es tercera edad ¿ah? tercera edad y ahora nos juramentamos con fervor revolucionario con el enteo que hay aquí esto se tiene que escuchar del otro lado del Orinoco se escucha allá en el Pico Bolívar allá en el Zulia se debe escuchar este juramento del día de hoy me va a poner nervioso y vamos a jurar con Chávez con el mismo juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200 el juramento del comandante Chávez el juramento de Bolívar en el Montesacro le voy a pedir que levanten su mano izquierda debe escucharse el otro lado del Orinoco debe escucharse allá en la Casa Blanca que escucha aunque sea el susurro de un pueblo valiente que no se rinde vamos a jurar todos y todas pues repitan conmigo juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo yo jefe de calle jefe de comunidad jefe de UCH me comprometo a cumplir y hacer cumplir los reglamentos bases programáticas principios manual de trabajo del partido socialista unido de Venezuela por la patria lo juro por Bolívar lo juro por Chávez lo juro lo juro lo juro lo juro que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Enzuátegui que viva Luis José que viva el PSUV hasta la victoria siempre camarada cientos de corazones chavistas del estado Anzuátegui juraron ante el pueblo de Venezuela y el mundo continuar garantizando la revolución bolivariana y la unificación de las fuerzas políticas en el territorio del estado Anzuátegui el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón llamaba a los hombres y mujeres a la unificación masiva de las fuerzas políticas en esta entidad oriental al tiempo que reconocía que la revolución bolivariana se encuentra en buenas manos pues más del 90% de las electas durante este periodo de votación de las unidades de batalla Bolívar Chávez fueron mujeres al tiempo que el enlace regional del partido socialista unido de Venezuela en el estado Anzuátegui Luis José Marcano exhortaba también a las fuerzas políticas a continuar trabajando por la recuperación el fortalecimiento y el amor del pueblo bolivariano del pueblo chavista del partido socialista unido de Venezuela el partido político más grande de toda Latinoamérica el también gobernador del estado Anzuátegui Luis José Marcano anunciaba que inicia desde ya el despliegue por las más de 600 unidades de batalla Bolívar Chávez dando a conocer el manual el instructivo del fortalecimiento de esas políticas de acción que continúa llevando adelante la revolución bolivariana por la garantía del proceso revolucionario de aquí en adelante como ya lo decíamos anteriormente es la fuerza chavista hombres y mujeres revolucionarios que asistieron al estadio en Venezuela en los 21 municipios de esta entidad oriental para garantizar la profundidad de la revolución bolivariana y continuar apostando por el legado del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías con esta información nosotros devolvemos el contacto a los estudios en Caracas bien agradecemos a nuestro compañero Jesús Merchan por la información allí tenían entonces la juramentación de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en Anzuate y con esta información despedimos este contacto en directo